El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del... Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los momentos más incómodos de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver de qué trata este vídeo, pero como estáis viendo a continuación. De hecho, ha sido culpa de Hunter porque se estaba golpeando con el techo. Como veis, momentos sencillos, momentos cotidianos que se vuelven bastante peliagudos. Ay, esta me acuerdo, tío. La flash de Cadian, que es horrible. La flash de Cadian, que es horrible, tío. Mira, simple diciendo, pero bueno, pero aprende a tirar flashes, psicópata. ¿Qué es lo que me acabas de hacer? En fin. Vamos con el siguiente. Greyhound Vertex. ¿Vertex es Australia esto? Qué liada. Momento incómodo y encima malta. Se carga a Lister. Por esa bobada se pueden hacer la ronda. Vamos a ver ahora. Oye, o si se hace primero. Deja de desactivar. No tiene, tío. Pero tampoco tenía forma de matarle, ¿no? Ahí lo ha confiado. Yo creo que lo peor que te puede pasar en competir es que tu compañero no se fíe de ti y que por la culpa de no fiarte, como digo, pierda la ronda. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mani! ¡Escondiendo la cabecilla! Vale. Le tiraron un molly. No conecta, ¿no? Vale. ¿Qué? De momento no estoy entendiendo lo que está pasando. Este tío va volando. Yendo por la espalda y se pone a cambiar el silenciador. Yendo por la puta espalda. ¿En qué momento? A lo mejor se ha girado y ha pariqueado, tío. O sea, ha tenido que ser eso. Que cuando se ha girado, ha pariqueado. Vale. ¿Vas a saber qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué? Ay, no, 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 no. En un 12 al 14 en contra. En un 12 al 14 en contra me haces eso, cabrón. Que a One Piece irá ir racionando. 10 segundos para plantar. Hay una jodida en oscuro. ¡Ay, la flash! ¡Ay, la flash! No se compenetraron bien. No te creo, tío. No puede ser, tío. El pibe está flipando, tío. Creo que acabamos de presenciar. ¿Vale? Ojito, eh. ¡Jajajaja! Vaya, encima, encima, paja. No te crees, cabrón. Ay, Kenny. La vas a liar, ¿no? La ha liado. En eso sé que me parejo a Kenny. La ha visto, ¿no? No sé si está rayado, si lo ha visto, si no lo ha visto. Oye, ¿le matas o...? No, no. Estoy esperando a que venga el rezo, claro. No, 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 no. Hasta el que está racionando el vídeo se ha enfadado, cabrón. Hasta el que está racionando la jugada, que diga... Qué puta liada, tío. Espero que hayan plantado la bomba, al menos. Vamos a ver. Ay, James. ¡Qué se atascó! ¡Qué se atascó! Bueno, ha ganado un Major. Poco se habla. Vale, están rotando todos. Creo que tiene el call. Vale, lo meto a la vida para que se crean que van por corta. Tienen Molly. Se ponen a correr restar. Dicen, oye, que los tengo. No ha dado ninguna bala. No ha dado ninguna bala. Vale. Ok, se meten en el humo. No se ven, tío. Se están chocando. Se están perreando, cabrón. Y le dio a un Ico 2. Ay, qué putada, tío. Yo creo que ahora ha jugado bien el de Manny Wiggles buscando al otro para darse la doble. Lo que pasa es que no tendría el zoom y por lo tanto le venía. Qué putada, tío. Poquito para hacer lo mismo, ¿no? Hay que encontrar a ese chavales, se ama mucho. Bueno, se está despoñado el pibe. A esta gente no se puede decir que tenga Warhack. Ay, 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 ay. Se sacan los cuchillos los dos en Under, cabrón. Se sacan los dos cuchillos en Under. ¿Cuántos veces ha pasado eso? Pero bueno, a todo el mundo le pilla rotando, ¿o qué? Vamos a ver. Metía Flash. Ok. Vale, Dexter lo tiene. Hostias. Rifrage instantáneo. Rifrage instantáneo. Pero este no ha sido un momento incómodo, ¿no? Ha sido todo bien. Al menos yo no... Ay, no. Pero, Poison, ¿qué haces? ¿Pero qué haces, Poison? ¿Pero qué cascos tienes, psicópata? Ay, 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 ay. Qué puñetera santísima liada lo que acabamos de ver. Pero estaba plantando en su cara. He interpretado que era en default. Oye, una cosa. Lo que estamos aprendiendo en la M4-1-S es una putada. Sobre todo para la gente que estaba tan acostumbrada a la A4. Pero bueno, Finigan. Pero bueno, Finigan. Vale, pasa. Le da el Exot. Se puede defusar. ¿Le da tiempo? ¿Le daba tiempo? Yo creo que si la ha matado es imposible, ¿no? Creo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que lo están mirando! ¡Que lo están mirando, cabrón! ¿Te crees que se haga prim... Bueno, en teoría... Claro, tú siempre tienes que mirar hacia adelante. Y luego mirar hacia la izquierda. Porque es lo primero que... O sea, no te pueden matar de la izquierda. Salir mirando a la izquierda no tiene sentido ahí. Es como que el pink no tiene prioridad. Qué puta mala suerte, eso sí. Hay que tener mala suerte para que los dos no estén mirando... Eh... No se estén mirando entre sí. En fin, chicos y chicas. Con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.